Faltan apenas unos días para que acabe el curso escolar y hoy el presidente del gobierno ya ha hecho el anuncio más esperado para el próximo. Muchos de los alumnos ya estarán vacunados de cara a septiembre. Miles de opositores se han presentado hoy al examen para conseguir una plaza como profesor de secundaria. En Castilla y León había convocatorias en todas las capitales. Más de 15.000 aspirantes para 1.400 plazas. Muy buenas tardes. El año pasado esas oposiciones se tuvieron que cancelar por culpa de la pandemia. Pero esta vez sí. Convocatoria masiva. Una de las más multitudinarias de las últimas décadas. Y no solo en Castilla y León. Valladolid, Sara Martín. No, porque coinciden con otras comunidades como Canarias, Galicia o Madrid. En las nueve provincias de Castilla y León se celebran hoy exámenes. Es la convocatoria más masiva desde que la Consejería de Educación asumió las competencias. Una jornada en la que los opositores tienen que demostrar que los meses e incluso los años de estudio han merecido la pena. El curso que viene será para los profesores y los alumnos algo más parecido a lo que era habitual antes de la pandemia. Ese es el objetivo que se ha marcado hoy Pedro Sánchez. Los estudiantes de ESO y bachillerato comenzarán a vacunarse a finales de agosto. De cumplirse las autorizaciones previstas por la Agencia Europea del Medicamento podríamos iniciar la vacunación de los estudiantes de la ESO y de bachillerato dos semanas antes del comienzo del curso académico. Con referencias a la libertad que se respira en Madrid y también al vínculo de la comunidad con la monarquía, hoy Isabel Díaz Ayuso ha tomado posesión del cargo como presidenta. Para arroparla tanto el líder del PP como el resto de varones autonómicos del partido. Sigue bajando poco a poco la curva de contagios en nuestra comunidad. Hoy se notifican 152 y hay que tener en cuenta que el sábado suele ser el día con las peores cifras. Pero no solo eso, la mejor noticia de la semana sin duda la encontramos en los datos de fallecidos. Enar Valerio. En lo que va de semana ha habido cinco días sin fallecimientos por COVID-19 en nuestra comunidad, por lo que la cifra total de decesos se mantiene en 5.774. Y con los datos que hemos conocido hoy, sabemos que es Valladolid quien está registrando el mayor número de muertes con 1.775 casos durante la pandemia. Si normalmente es difícil estar satisfecho con la foto que aparece en nuestro DNI, a partir de agosto va a ser aún más complicado. Ya no podremos llevar nosotros mismos las fotos en papel. En poco más de un mes se harán en las comisarías donde se renueva el carné de identidad. Todo para adaptarnos al DNI electrónico que será común en Europa. Las tiendas de fotografía y los dueños de fotomatones anuncian pérdidas cuantiosas. Después de un sábado algo más tranquilo, este domingo los cielos estarán cubiertos otra vez. Se esperan lluvias generalizadas en Castilla y León y temperaturas que pueden seguir bajando.